... Buenos días, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, insiste, vamos mejor, ha cambiado la tendencia, va a haber menos paro que cuando acabe la legislatura, menos paro en 2015 que en 2011, cuando llegaron. Lo ha contado esta mañana en la cadena SER, donde se ha agarrado en más de una ocasión a la herencia recibida para justificar los recortes, las tijeras, los ajustes, eso que decían que no iban a escudarse en ella. No se puede ser un optimista absurdo, no avalado por la realidad, pero tampoco se puede tener un planteamiento triste o de cenizo porque hoy ya no corresponde a la realidad. Pero es que a veces veo gente que parece que como si no le gustara esto, yo digo, hombre, si queda mucho por hacer, pero cuando hay alguna buena noticia, célebrela usted, ya estamos saliendo. Yo creo, insisto, el 12 muy malo, el 13 malo, el 14 va a ser mejor y el año 15 va a ser bueno. Mariano Rajoy, con Pepa, bueno, en un día en el que se han conocido además los datos del paro registrado, la Semana Santa ha dado un respiro, 11.565 parados menos, Laura López, ¿qué más datos tenemos? Bueno, pues son 111.565 parados menos en el mes de abril y además son 133.700 cotizantes más. Baja el paro en todas las comunidades autónomas, pero hay que tener en cuenta el estacionalidad por la Semana Santa que ha hecho que la mayoría de los contratos, la gran mayoría, sean temporales. Ahora lo vamos a analizar, está con nosotros también Ernesto E. Keizer, especialista además en estos datos y en ese análisis, en el bisturí de los datos del paro y el desempleo. El presidente Rajoy se ha mostrado además satisfecho con estos nuevos datos. La EPA es otra cosa, la EPA es destructiva. También ha hablado el presidente de Bárcenas, de la corrupción, del dinero negro, del mucho dinero negro que se manejaba en el PP. El presidente le dice a Pepa, bueno, yo no sabía nada. Lo que pasa es que, claro, todas esas cosas, cuando yo las mandaba, pues yo no conocía las cosas que hoy conocemos todos. Todos los documentos que hemos mandado al Tribunal de Cuentas son la contabilidad oficial del partido. Si hay algunas otras cosas que existen, yo desde luego las desconozco. ¿Facturas? Hay explicaciones, pero en el partido no lo saben, no estaban en la contabilidad del partido esas cosas. Mariano Rajoy, presidente del gobierno, en la cadena SER, con Pepa, bueno, esta mañana, claro, recibía los datos del paro. Dicía, esto demuestra que se está cambiando la tendencia, que vamos a mejor, queda mucho, pero esto ha cambiado. Pues yo estoy animado y sobre todo estoy esperanzado de cara al futuro, porque creo que hemos roto una tendencia de destrucción de empleo y ahora ya estamos en la situación contraria. En los próximos meses creo que cada vez se van a crear más puestos de trabajo. Va a haber crecimiento económico este año 14, lo va a ver mayor el año 15 y más creación de empleo. El programa de estabilidad que su gobierno presentó en el año 2012 incluía un paro para el 2013 del 24 y una deuda pública del 82. El paro finalmente fue del 26 y la deuda del 94. ¿Por qué ahora van a acertar y entonces no? Lo que sí podemos decirle a fecha de hoy es que a final de la legislatura, a final del 2015, habrá en España menos paro que en el año 2011. Ernesto y Kaiser, ¿sí o no habrá menos paro a finales de 2015, cuando acabe la legislatura, que en 2011 cuando llegaron? Porque se lo ha dicho Pepa Buena varias veces, pues los datos que el gobierno mandaba a Bruselas como previsión no lo indican así. Vamos a ver. Primero, nuestros telespectadores tienen que saber que estamos en campaña electoral. Por lo tanto, todo lo que se dice en campaña electoral tiene que ser todo. Pero hay campaña, está el jueves viernes. Bueno, ya, pero hace ya mucho tiempo que estamos en campaña electoral porque la recuperación viene anunciada desde el gobierno desde hace un año. Y ahora vamos a entrar en las europeas y luego estaremos en las autonómicas y municipales y luego en las generales. Yo creo que Rajoy estaba muy irritado la semana pasada, en privado, por el dato de la EPA. Porque acaba de decir que se ha invertido la tendencia de que no se destruya empleo y lo que la EPA, la encuesta de población activa, es lo que mandamos a Bruselas, lo que Bruselas utiliza para sus análisis, la EPA dice que se destruyeron 184.600 puestos. Hoy, Rajoy acaba de decir que se ha invertido la tendencia y no se destruye. Por un mes no se puede sacar una conclusión, menos por un mes que estacionalmente históricamente es bueno. Yo quiero decir que cuando Pepa Bueno le pregunta por la encuesta de población activa, que es nuestra encuesta internacionalmente recogida, el presidente dice, hoy usted no me puede preguntar por esto. No hoy, puede hacerlo después, cuando yo no esté aquí. Espera un momentito, Ernesto. Es más, tú has dicho, en Europa lo que se maneja es la EPA, no el paro registrado. Rajoy decía, bueno, es que la EPA es una encuestilla, una encuesta. Me pregunta por la EPA y dice que la EPA es muy fiable. Bueno, la EPA es una encuesta. Los datos de la Seguridad Social no son una encuesta, son personas afiliadas a la Seguridad Social que pagan sus cotizaciones. Y este mes, pues, han aumentado en 133.700. Pero la EPA es una encuesta. Pero se fía de la EPA. Sí, yo me fío de la EPA. ¿Y se han destruido 184.000 empleos en este trimestre? También lo ha sido, ¿cómo me dice usted eso? Lo dice la EPA, no lo digo yo, lo dice la EPA. O sea, me dice usted, el mismo día que aumenta la Seguridad Social más de 100.000 afiliados y que el paro registrado se reduce en tal, no me diga eso. Es decir, eso es cuando yo digo, oiga, seamos justos en el juicio, por favor. Este día no me diga esto. Dígamelo después o cuando me vaya yo. Hombre, si se va, no se lo puede. Bueno, primero, quiero decir, nos asustamos de lo que dice el cura en relación al machismo. Y ya vamos aceptando que un presidente de gobierno, un político, le tiene que decir a los periodistas lo que tienen que preguntarle y lo que no tiene que preguntarle. Yo creo que era una frase retórica. Es una frase retórica, pero veamos lo siguiente. Es evidente la irritación de Rajoy con la EPA, que no se hable hoy de la EPA, que solo se hable del paro registrado y de las afiliaciones. Pero la entrevista de Pepa Bueno tiene una virtud hoy, informativa, muy, muy relevante. Si bien los especialistas se fijan en esto, tiene repercusiones a nivel popular. Rajoy dice, tendremos más afiliados a la seguridad social al final de la legislatura y habrá menos gente en las listas de los servicios públicos de empleo. ¡Ah, amigo! ¿Ha decidido borrar de un plumazo la EPA? ¿Se ha cargado la EPA? ¿No es casual? ¿Por qué digo esto? Porque los datos de la EPA le hacen más difícil llegar a este objetivo. Fijaos, para llegar a un objetivo de ocupación, es decir, afiliaciones, tendría que conseguir que la ocupación esté en 857.000 personas menos que lo está ahora. Sin embargo, con las afiliaciones a la seguridad social, no llegaría a 800.000. En otros términos, en relación al paro registrado, fijaos por qué utiliza el paro registrado. Porque el paro registrado, cuando llegó el gobierno de Rajoy, estaba en 4.422.000.422.000. Y hoy está en 4.684.000. Ergo, para llegar a igualar, solo le quedarían 262 miembros en la lista del INEB. En otros términos, están haciendo cuentas todos los días y se han cargado la EPA. Y la reacción de Rajoy ante la EPA, bueno, es no me hable usted de EPA. Pero oiga, ¿por qué no manda los datos de la afiliación a la seguridad social a la Bruxelles, al Eurostat? Porque allí en el Eurostat lo que le piden es la encuesta de población activa. Permíteme un dato también que refleja. Laura López, estoy viendo, contratos en abril, ha sido un buen dato, un buen dato de paro registrado. 90% de los contratos temporales. Casi todos los contratos que se han hecho durante el mes de abril han sido temporales. El 90% es, esto es, 1.173.000 contratos y sin embargo, indefinidos contratos fijos, tan solo ha sido un 9%, tan solo 122.000 contratos indefinidos. Manuel Rico, Infolibre. A ver, yo creo que lo que están haciendo desde el gobierno, desde hace ya, bueno, Ernesto ha hablado de la campaña. En campaña, Rajoy lleva, pues, 9 años o 10, ¿no? O sea, que yo creo que ahí no va a cambiar mucho. Pero lo que están haciendo es un juego de trileros, ¿vale? Entonces, para unos datos utilizan la contabilidad nacional, para otros, bueno, la EPA efectivamente intentan no utilizarla nunca porque es la más negativa para ellos. Ahora utilizan el paro registrado, te dan el dato de parados demandando empleo, pero efectivamente ese dato, entre otras cosas, ha bajado mucho porque se ha ido mucha gente de España. Hoy Rajoy ha dicho dos veces que eran extranjeros, como si eso fuese menos lesivo para nuestra economía, ¿vale? Pero están yendo también muchos jóvenes españoles. Por lo tanto, claro, baja la demanda de los que están demandando, el número de los que están demandando empleo en España, porque si estás viviendo en Alemania no demandas empleo en España, efectivamente. Pero es un juego de trileros. A mí me gustaría ir al cuadro general. Y el cuadro general es muy sencillo. El señor Rajoy llegó al gobierno con una promesa principal, terminar con el desempleo. Y en este momento ya, con los datos que maneja el gobierno y con las previsiones de Bruselas, porque no es solo la EPA, es las previsiones de Bruselas, se puede llegar a una conclusión clara, que es que esta legislatura va a ser una catástrofe para el empleo. Una legislatura perdida. Bueno, vamos a esperar cuando acabe la legislatura, pero apunta... Perdida, porque si hubiese un parado menos inscrito al final de la legislatura, no podrá ser eso un éxito. Porque si era una catástrofe en el 2011, la mayor catástrofe conocida en el mercado laboral, que lo era, en el 2015 no se habrá convertido en una cuestión maravillosa, fantástica y que hay que defender. Y luego hay un montón de colectivos que dicen, hombre, recuperación, recuperación, pues sí, es verdad que la prima de riesgo está mejor, que el bono está mejor, que la bolsa está algo mejor, que hay cifras que indican que algo está mejor. Pero claro, que le pregunten, por ejemplo, a los jubilados, a los pensionistas, a los abuelos que están manteniendo a sus familias. Estos mayores, por ejemplo, hoy están en las calles de Madrid. Guillomar Roglán, y dicen, hombre, esto de recuperación, aquí lo estamos pasando muy mal, que estamos manteniendo a nuestra gente. Bueno, es más, hoy Pepa Bueno le insistía, es verdad que hay cifras, que hay cifras, macrorealidades, pero luego decía, la otra realidad era la gente. Rajoy insistía, ha cambiado la tendencia, esto ha cambiado. Y se ha producido un cambio, ya este año, después de varios años con crecimiento negativo, vamos a crecer. Ayer dijo la Comisión el 1,1, y el año que viene la Comisión Europea, las previsiones que hizo ayer, dice que España va a crecer más que Francia, que Italia, que Alemania, que la Unión Europea y que la Unión a 28. La economía española, pues, está bastante mejor que lo que estaba hace tiempo. No se puede ser un optimista absurdo, no avalado por la realidad, pero tampoco se puede ser, tener un planteamiento triste o de cenizo, porque hoy ya no corresponde a la realidad. Y en este momento hay que decirle a la gente, porque es verdad, porque la confianza está aumentando, que hay un horizonte claro de cara al futuro. Y al final lo sustancial, si entramos en el detalle, pues podemos entrar, lo sustancial es que ahora hay un cambio de tendencia. Y sobre todo, lo más importante, se ha producido un cambio de tendencia. Este país está cambiando, y por fortuna está cambiando hacia mejor. Es decir, las cosas hoy van mejor que hace un año. Entonces, hombre, eso lo que tiene que ser es para todos un estímulo, tiene que animarnos. Una alegría, presidente. Créanme que nos alegramos mucho de que vaya bien. Pues yo me alegro, pero a veces... ¿Pero a dónde vamos, presidente? No, pero es que a veces veo gente que parece que, como si no le gustara esto, yo digo, hombre, si queda mucho por hacer, hombre, pero cuando hay alguna buena noticia, célebrela usted. Parece que lo bueno es dar malas noticias. Por ejemplo, estamos saliendo. Yo creo, insisto, el 12 muy malo, el 13 malo, el 14 va a ser mejor, y el año 15 va a ser bueno. Creo que este año vamos a crecer lo que decimos, el 1-2, y creo que el año que viene también vamos a seguir el crecimiento. Déjeme creerme mis propias previsiones, porque yo tengo que hacer algunas, y creemos que son las buenas. ¿No nos anunciarán un ajuste del presupuesto después de las europeas? No, 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 no. Tenga usted la seguridad de que no. Bueno, Carlos Santos, dice el presidente, estamos saliendo. Bueno, yo no... A lo mejor estamos saliendo, pero hay unos cuantos, muchos cada vez más, que se están quedando atrás, descolgados. Me interesan más los datos que las declaraciones del presidente, aunque que coste que yo prefiero un gobierno que intente dar un discurso positivo que no el gobierno catastrofista, desesperadamente catastrofista. Pues te recuerdo la línea que le daban a Zapatero por ser optimista. Déjame acabar un argumento que sea poco importante el mío, pero que prefiero un gobierno con un argumento positivo que pueda estimular al consumo, por ejemplo, de esos 16 millones y medio de personas casi, que seguimos cotizando, que estamos cotizando a la seguridad social, y que no ese gobierno con ese discurso constantemente terrorífico para justificar, entre otras cosas, sus políticas de recortes. Por tanto, yo prefiero este discurso. Este discurso, además, permite también a que las personas con empleo reclamen un empleo digno y que a esos señores, como el que escuchábamos, reclamen unas pensiones dignas acordes con ese proceso de recuperación. Es decir, si no hay catastrofismo, tampoco hay excusa para seguir cargando la crisis sobre los lomos de los que tienen menos. Por tanto, yo prefiero ese discurso. Uno. Dos. Los datos de hoy son buenos. Los de la EPA eran malos, y lo dijimos el día que tocó la EPA. Y le dedicamos una hora y media a decir que eran malísimos, pero los de hoy son buenos. Yo también prefiero que haya más afiliados a las... 300.000, o concretamente 197.000 afiliados más a la seguridad social en este mes de abril que en el mes de abril del año pasado. No, los 197.000, no, 133.000. No, afiliados a la seguridad social respecto a abril del año anterior, 197.000. Respecto al mes anterior, sí, 133.000. Los datos son buenos. Y ojalá sea verdad lo que dice el presidente de que es el inicio, de que vamos mejor, no solo que vamos menos mal que antes. Ahora, la recuperación de las cifras es muy lenta, y lo advierte la Unión Europea, lo advierte la OCDE, frente a ese discurso tan optimista del gobierno, y advierte que va a ser muy lenta. Y esa, y al igual que dijimos el día de la EPA, la mejora de las cifras no llega a la mejora de la economía de las personas. Eso es evidente. Y va a tardar mucho en llegar, porque, entre otras partes, esas personas que se han desapuntado del paro, algunos se han tenido que ir fuera de España, y eran españolísimos, todos ellos. Todos trabajaban aquí en español. Permíteme, le vamos a preguntar, ¿cómo ha visto al presidente? Pepa Bueno, hoy por hoy, Cadena Ser. Buenos días, Pepa. Hola, Antonio, buenos días. A ver, ¿cómo le has visto? ¿Cómo le has visto, más allá de esa entrevista que ha realizado esta mañana, cómo le has encontrado? ¿Está convencido de que esto ya ha cambiado? Está convencido de que esto ya ha cambiado y está aferrado a los datos buenos. Es decir, en estos momentos hay tantas estadísticas como queramos buscar y hay cifras que sostienen cualquier teoría. Mi impresión es que el gobierno, que el presidente del gobierno, prefiere fijarse en aquellas que sostienen la teoría de que la recuperación ya está aquí y que es imparable y va sobre ruedas, como dice la ministra de Empleo. Lo ha dicho literalmente, no me hable de la EPA. El problema es que la EPA es la estadística homologada por Europa, la que se envía a Europa. El presidente prefiere aferrarse a los datos de paro, que este mes objetivamente son muy buenos, muy estacionales, porque venimos de la Semana Santa. Lo he visto convencido de que esos datos buenos van a poder, con el cuadro de fondo que dejan las otras estadísticas, como la de la EPA, que es un cuadro desolador. Pero Pepa, fíjate, que tú le has recordado, porque te ha dado ese titular de cuando nos marchemos, cuando acabe la legislatura, habrá menos paro que cuando llegamos. Y tú le has dicho, oiga, es que los datos que usted está mandando a Bruselas no dicen eso. Con Zapatero un 21 y pico y ustedes dicen que van a dejar un 23. Y además le has insistido, ahí no ha habido respuesta al final. Sí, incluso la Comisión Europea lo eleva un poco más, siete décimas, al 24. Mire, se está enmendando la plana, le decía, se está corrigiendo a sí mismo. No, no se mueve de ahí, porque me imagino que confía en que los datos del paro registrado, que parten de una población activa que se va desplomando, acaben siendo obviamente mejores, porque ya no hay de dónde destruir y ya no hay más seres casi que hacer en España. Pero la EPA, la propia estadística del gobierno, la que manda a Bruselas, es clarísima. Dice que se va del gobierno dejando más desempleo del que encontró cuando se fue Zapatero. Esto es una evidencia. Bueno, prefiere agarrarse a los datos positivos del día a día y a ese mantra de hemos pasado lo peor. A mí, de todas maneras, lo que me resulta más preocupante es no conseguir respuestas a cómo salimos de esta. Si nos estamos recuperando de verdad, van a revertir la reforma laboral, se va a estimular la subida de salarios o estamos yendo hacia una sociedad que va a estar precarizada ya para siempre, se recupere lo que se recupere la macroeconomía. Ahí que se lo he formulado de muchas maneras, no ha habido respuesta. La sensación que yo he tenido escuchándote con él, la reforma laboral no la va a tocar, aunque la recuperación se consolide de una manera galáctica. Sí, eso. Y además, ha dicho varias veces el presidente, las cosas no están bien, no están bien del todo, están mejor. Pero no acaban de, es mi impresión, de empatizar con la gente que lo está pasando mal. Te escuchaba ahora en el programa, ese representante de la Asociación de Mayores, los españoles que se van, los jóvenes que se están yendo todavía. Yo le he preguntado, ¿qué tiene que decirle a los jóvenes que se van? Dele un horizonte de que van a regresar. Eso, ese modelo de país, ese a dónde vamos, en dónde desemboca esta recuperación de la que habla el gobierno, qué derechos se van a recuperar, qué calidad de vida, qué estado del bienestar vamos a recuperar si es verdad que todo va bien. Esa es, a mi juicio, la gran ausencia en las respuestas del presidente. Y luego, Pepa, que tú se lo has llegado a decir claramente, oiga, que nos alegramos cuando las cosas van bien. Y yo he tenido la sensación de que él en algún momento, lo hemos escuchado ahora, como dice, hay gente que se alegra si esto va mal. Hombre, nadie se alegra si esto va mal. Por supuesto que no, es una alegría cada vez que los periodistas podemos decir en este tiempo un dato que va bien, pero lo que no podemos de ninguna manera es olvidarnos del resto de la foto. Esto lo vivimos todos en el día a día, ¿no? La foto completa del momento en que está España sí tiene datos buenos en la macroeconomía, eso de que la prima de riesgo ha bajado es muy importante, nadie lo duda, pero es que no nos podemos olvidar del resto. Y el gobierno prefiere enfocar solo el dato bueno. Yo se lo he llegado a decir, efectivamente, me da la impresión, presidente, que está muy contento de los datos buenos y que nos considera un poco cenizos a los periodistas y a los ciudadanos que le recordamos, oiga, que aquí hay mucha gente que lo está pasando mal. ¿Qué le decimos a los que lo están pasando mal? ¿Qué horizonte le ponemos por delante? ¿Qué modelo de España? ¿Dónde vamos? No, no hay manera. Sí, además, si la mayoría de los medios están con la fanfara y la trompetería, la alfombra roja, no sé, para dos o tres medios o cuatro que de vez en cuando bueno, o a menudo sacamos un poco el colmillo, porque creemos que los datos realmente son graves. Una cosa más, sobre Bárcenas, que me ha parecido muy interesante el diálogo. No sé si lo has podido volver a escuchar. Fíjate este fragmento donde tú le dices, oiga, ¿se imagina a Merkel mandándole un mensaje al expresidente del Bayern, Uli Génez, que le han pedido cuentas en suya diciendo, sé fuerte? Este era el momento. Hace poco fue condenado a prisión el presidente del Bayern de Múnich, amigo personal de Merkel, por fraude fiscal de 28 millones de euros. ¿Usted se imagina que la canciller no hubiera tenido que dar ninguna explicación pública si en el momento de destaparse ese fraude, ella le hubiera mandado un SMS que dijera, sé fuerte, Uli? Sí, lo que pasa es que, claro, todas esas cosas, cuando yo las mandaba, pues yo no conocía las cosas que hoy conocemos todos. Claro, estas cosas, pues efectivamente ocurran y ojalá que no vuelvan a suceder nunca más. Como usted comprenderá, pues esta persona estuvo 25 o 30 años en el partido y nadie sabíamos esto que hemos conocido después. Ya estaba en España la información de la rogatoria de Suiza con ese fraude de 20... No, fraude no, perdón. Con que había 22 millones a su nombre en Suiza, nada menos, presidente. Claro, Pepa, estaba en las rogatorias, como tú le dices, y algunos medios de comunicación lo habían publicado ya. Ya estaba publicado, sí, cuando manda los SMS. Yo lo he visto incómodo con este tema, cuando le preguntaba por qué hay un juez que sospecha que el partido que gobierna España pagó con dinero negro las obras de la sede de su partido, ha venido a decir, está el tribunal de cuentas y habrá otras cosas. Cuando le he preguntado, tiene la certeza de que nunca se han financiado ilegalmente, que yo sepa no, me ha dicho. Y aquí, bueno, pues el viejo lema del partido, no sabíamos nada, no sabíamos nada. Lo he encontrado incómodo. Este es un tema que, obviamente, el PP no ha resuelto políticamente, los tribunales dirán lo que tengan que decir, pero yo le preguntaba por la política, resolver políticamente eso que tanta distancia crea con los ciudadanos, que hay esa percepción de que la corrupción o los comportamientos irregulares salen gratis. Bueno, no, no me ha dado a mí la respuesta política que no han dado en todo este tiempo. Vamos a ver, Pepa, no sé si luego lo has podido preguntar. ¿Él cree que va a ganar las europeas? ¿Te ha comentado algo fuera, más allá de los micrófonos? No, Rajoy es un buen conversador, tú lo sabes, lo sabemos los periodistas, pero no nos ha dado datos relevantes sobre cuál es su percepción. Él, bueno, pues está claro que va a hacer mucha campaña, sabe que es un test para él, para su política, en la mitad de la legislatura, pero no nos ha dicho si piensa ganar. Pepa, bueno, hoy por hoy, Cadena Ser, felicidades por la entrevista. Ha sido un placer escucharla y además, luego lo vamos a retomar, pero le hemos visto incómodo con lo de Bárcenas, como tú decías, no estaba feliz con ese tema. Antonio, un abrazo, gracias. Un abrazo muy fuerte, Pepa. Una y diez minutos de la tarde, luego, luego, hay dos o tres fragmentos, Ernesto, muy interesantes sobre el tema del dinero negro, y le preguntaba a Pepa, oiga, ¿en la sede de Génova, la reforma, en dinero negro? La filosofía es, yo no sabía nada. En Valencia, pues si son un ejemplo, vamos, Al Capone tiene que ir a dar clases allí, digo, de alumno. Una cosa más, le preguntaba a Pepa, bueno, esta mañana, a Marión Rajoy, oiga, Bárcenas, el dinero negro, y ustedes, dice, no sabíamos nada. Hay un juez que sospecha que la reforma de la sede del Partido Popular en la calle Génova, donde está su despacho, como presidente del partido, se pagó con dinero negro. ¿Dónde están las facturas? He tenido explicaciones, pero no, 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 en el partido no lo sabe, no estaban en la contabilidad del partido esas cosas. Claro, esas cosas, ¿cómo van a estar en la contabilidad oficial del partido que se manda? Esas cosas están en la contabilidad B, como hacía Ruiz Mateos con su imperio rumasa. Insisto una vez más, toda la contabilidad B del Partido Popular es la rumasa de Ruiz Mateos, es la rumasa negra. ¿Cómo va a estar en la contabilidad oficial? Hombre, lo que viene a decir es, en la contabilidad que le mandamos al tribunal en cuenta, no poníamos esas cosas. A ver, solo quiero recordarles una cosa, Dani Campos, ahí, el juez Ruth, hombre, sobre el dinero negro, yo recuerdo, la sede, la reforma de la sede de Génova, la sede de La Rioja, que es otro festival, la trama de Toledo, esa comisión, ¿no? Pues el presidente del gobierno ha dicho esta mañana que desconocía absolutamente que en su partido hubiese movimientos de dinero negro, pues bien, el juez Ruth sí que ha sido posible para el juez Ruth llegar a conocer parte de esos movimientos con dinero negro, de hecho, él en los últimos autos habla ya de un flujo de dinero en el seno del Partido Popular ajeno al circuito legal. El instructor ha tirado ese hilo de la KGB y ha llegado a tres episodios concretos. El primer lugar estaría esa remodelación, esa compra y remodelación de la sede del PP en Logroño, en La Rioja, en las que el Partido Popular habría blanqueado 200.000 euros. Un segundo episodio es el que afecta a María Oradores de Cospedal. El juez Ruth investiga, si es decir, donó 200.000 euros y si parte de ese dinero sirvió para financiar la campaña de la secretaria general. Y por último está el fleco más importante y en el que por el momento hay más pruebas recabadas. Esa reforma de la sede central de PP aquí en la calle Génova de Madrid. El juez Ruth acusa al PP de haber pagado al menos 888.000 euros de esas obras en dinero negro. Dani, ¿y los sobrecitos? ¿Los sobrecitos que se repartían? Que a lo mejor se escaquean de ellos y solo les pueden pillar por la reforma de la sede de Génova, pero los sobres también eran de dinero negro. Pues sí, esos sobres que salen reflejados en la contabilidad B, en esos famosos papeles de Bárcenas. El problema es que jurídicamente es difícil llegar a la médula del delito, al cohecho y a la prevaricación en esos sobres. Siempre hay que intentar demostrar que se recibieron a cambio de una contraprestación. Por el momento, como decimos, lo único claro son esos tres episodios, Logroño, Toledo y la sede central de Génova. Carlos Santos. Es muy poco estimulante. No deis más informaciones de estas, por Dios, que yo no me he repuesto todavía del pago del IVA del primer trimestre y ahora estoy preparando la declaración de la renta y todo esto es muy desmotivador, de verdad. Carlos, la próxima vez... Para los que estamos en paz con Dios y con Hacienda, todo esto es muy, muy desmotivador. Cuando vayas a Hacienda o haciéndote alguna explicación, le dices, oye, yo no sabía nada... Dan ganas que hubiera... No sé, si no hay una especie, no hay una casilla ahí que te permita... Él no sabe nada, pero ¿quién asume la responsabilidad? Ese es el problema. Una cuestión. Ahora lo va a analizar con más detalle Elena Resano en las sextas noticias, pero Pepa Bueno le decía, oiga, financiación irregular, porque todo apunta que durante años el PP ha estado financiándose irregularmente. ¿Tienen la certeza de que su partido no se financió irregularmente durante 30 años? Todos los documentos que hemos mandado al Tribunal de Cuentas son la contabilidad oficial del partido. Si hay algunas otras cosas que existen, yo desde luego las desconozco. ¿Tienen la certeza de que ningún miembro, además de Bárcenas, ha manejado dinero negro en el PP? Que yo sepa, no. Que sepa, no, claro, es que si lo llegas a... El problema, Antonio, que yo veo es el siguiente y por eso yo creo que refleja un poco las encuestas del CIS. La opinión pública está absolutamente, digamos, abrumada por una cantidad de información que se sucede día tras día desde seis años y que no tiene ninguna consecuencia judicial. Que no tiene ninguna... Es decir, es verdad que las instrucciones sumariales son muy largas, pero entonces la gente no puede sacar conclusiones. La gente no puede sacar conclusiones y conclusiones de un documento de la UDEF esta mañana, otro de esta tarde y otro de esta noche.